Se vienen cositas nuevas para el próximo FIFA O E-A-F-C-24 Que es como lo van a llamar Vamos a entrar en detalle, aunque hay una de esas cositas Que como que no va a ser U7vai.com es el mejor lugar para comprar monedas en FIFA 23 Y si introduces el código GORI Te dan hasta un 6% de descuento Así que si estás pobre Ya sabes que hacer Link en la descripción Parceros, si, entremos de una vez en detalle De lo primero que quiero hablar es de esto Packs dinámicos, ok Ahora, muchas de las cosas Que hacen para FIFA Lo comparo con algo que es De otro juego móvil Que se llama Hearthstone Cada que yo veo que FIFA hace algo De una me acuerdo que ya Hearthstone lo hace Por ejemplo, lo de las divisiones Lo de tener una división élite En Hearthstone es la división leyenda Y hay muchas similitudes Lo del fueguito Que si van en racha Van aumentando Muchas similitudes En cuanto a Hearthstone con FIFA Y aparentemente Ahora van a Como copiarse otra vez De lo que hace Hearthstone Ahora lo comparo con Hearthstone Entiendo que Hay otros videojuegos Que también lo hacen Simplemente que lo comparo con Hearthstone Porque ese es el videojuego Que yo juego Aparte de FIFA Y que también lo hace Básicamente Cómo funcionan los packs dinámicos Es Entre más packs abres Más se incrementa La probabilidad De que saques una carta alta O una carta especial Esto Es con el fin De incentivar La compra de FIFA Points Supuestamente He escuchado por otro lado Que no va a haber mercado En este FIFA Puede que no sean Este FIFA Puede que sean El próximo FIFA Pero supuestamente El mercado en FIFA Como tal Va a desaparecer Supuestamente Ok Esos son otros rumores Que hemos escuchado Pero vean Por ejemplo aquí Nos dan un ejemplo Digamos que tienes Un 5% De sacar una carta 90 plus ¿Verdad? Si después de 15 packs No has sacado Una carta 90 plus Se incrementa El porcentaje Entonces digamos Que en vez de 5% Ahora es 6 o 7% Y digamos que después De 30 packs Se incrementa otra vez Ahora es el 10% Después de 40 packs Se incrementa Hasta que ya En algún momento Te sale algo grande Como les digo Esto es con el fin De que la gente Primero O no trade O no compre monedas Ustedes saben Que ASSports está tratando De hacer lo posible Para que la gente No compre monedas Que es una opción Que hay mucha gente Que toma esa opción Porque Comprar sobres Con Mifapoints Es un robo Siempre lo ha sido Ahora Siempre se corre Un poquito de riesgo De baneo O comprando monedas Yo hasta el momento No conozco La primera persona Que lo hayan baneado Si se hace responsablemente Pero Si esto pasa No me gustaría Que quitaran el mercado ¿Ok? Porque hay mucha gente Que simplemente Le gusta tradear Y poder hacerse Su equipo tradeando ¿No? Hay gente que Tradear es una habilidad ¿No? Aparte de eso Si uno quiere Completar SBCs Entonces significa Que ahora Uno no puede Simplemente Meterse al mercado Y comprar jugadores Uno tendría que Simplemente Comprar packs O sea No sé cómo va a funcionar esto Porque supuestamente No va a haber mercado Entonces no sé cómo Vaya a funcionar Si no se puede Si no se puede Tradear Y no se puede Comprar jugadores En el mercado Para hacer SBCs Entonces significa Que solamente Vamos a poder hacerlo Con recompensas Y comprando FIFA Points Eso sí me parecería Una F completa Pero me gustaría Saber ustedes ¿Qué opinan? O sea Si ustedes pueden Anular La compra de monedas Quitando el mercado ¿Lo harían? ¿O no les importa Que haya compra de monedas Desde que puedan tradear? O sea Tienen que escoger Una de las dos ¿No? A mí no me gustaría Que quitaran el mercado Porque es que Hay mucha gente Que tradea Yo por ejemplo Este año Yo no he gastado Ni un peso Yo nunca he comprado Monedas A pesar de que Yo promocí Eso es una opción ¿No? Usted siempre tiene La opción de comprarla Yo no he comprado Monedas hasta el momento Por lo menos En este FIFA No lo he hecho Porque quería hacer Un completo Road to Glory Y hasta ahora Lo hemos hecho así No sé Esto es un tema Que me parece Me parece bueno Arrancar con este tema Para el canal Ahora Otra de las cosas nuevas Que viene para FIFA Supuestamente Que FIFA Va a salir el 28 de agosto Un mes antes De lo que es Por lo general Por lo general Sale a finales de septiembre A finales de septiembre Sale la preorden Y principios de octubre Sale el juego Para todo el mundo ¿No? Esta vez Es el 28 de agosto O sea A finales de agosto Y A principios de septiembre Sale el juego Completo para todo el mundo Esto lo dijo Foodzone FIFA 23 News Que Cuando iba a salir FIFA 23 Todo lo que filtraba Esta cuenta Terminó siendo realidad Ahora Food Sheriff Salió a decir Que esto no es así Vean Al contrario Al contrario A lo que están diciendo Aquí en Twitter Va a salir Es el 29 de septiembre Lo del siempre El 29 de septiembre Y el juego completo Saliendo obviamente A principios de octubre A menos de que Le esté diciendo Que El 29 de septiembre Sale el juego completo Para todo el mundo Porque él dice Que va a haber Un nuevo tipo De De acceso Temprano Este año Si yo pudiera Adivinar Por lo general Nos dicen Que hay que comprar EA Play Para poder jugar Las 10 horas Y hay que preordenar Para poder jugar El juego 3 días antes No sé si lo vayan a hacer Como antes ¿Verdad? Cuando uno tenía El EA Play Simplemente le daban Uno el juego completo Hasta que saliera No sé Pero él está diciendo Que va a haber Un nuevo tipo De preorden O de Early Access Para poder jugar El juego antes Que todo el mundo Este año Entonces ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de los packs dinámicos? Empezando por ahí Me gustaría saber ¿Y qué opinan De que suelten FIFA Un mes antes? Porque recuerden Que entre más rápido Sacan el juego Más incompleto viene ¿Ok? O sea En este momento Llevamos 10 actualizaciones ¿Listo? Del juego Porque siempre viene incompleto Si lo sacan un mes antes A estas alturas De variamos por ahí 15 actualizaciones O algo así ¿No? Algo absurdo Como en FIFA 22 Que fueron como 25 actualizaciones Entonces No sé Me gustaría saber Ustedes ¿Qué opinan De todas estas noticias? Muchas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Chao pesca